Seguramente vieron en los periódicos un monumento que se ha hecho al papá de don Evo Morales Ayma y a su mamá, un monumento bien hecho a don Dionisio Morales y a la señora María Ayma. Filemón Escobar dice, esta es obra a la que Evo le pone su nombre y ahora incluyó dos esculturas de sus padres, el culto a la personalidad solo es hecho por los dictadores, dice Filemón. Y esto en realidad lo que desde mi punto de vista y me hago cargo de lo que digo, desde mi punto de vista este es un asunto que tiene directa relación con algo que vengo trabajando ya hace un buen tiempo, recopilando información, leyendo un montón de artículos, leyendo teorías acerca del mito, del mito político. La verdad es que he pasado mucho tiempo en esto, mucho tiempo leyendo, investigando. Y ahora estoy escribiendo un libro sobre la construcción del mito. Yo creo que nada está dejado al azar con relación a don Juan Evo Morales Ayma. Yo sostengo que en el gobierno plurinacional de Bolivia, don Julio César Ferrufino, ¿qué dice? En el gobierno de Bolivia y en la idea política del movimiento al socialismo, que comenzó siendo una cosa y está terminando siendo otra. Saludos desde Roma, dice Jacqueline Olmos. Hola, Jacqueline. Yo digo, es tan complicado el asunto este, no para el MAS, sino para los que estamos afuera. Creo que es terrible lo que está pasando. Hace muchos años, ya hace varios años, don Iván Canelas Alurralde, que fue ministro de informaciones del presidente Evo Morales, en el año 2014, escribió un libro que se llama Mi vida de Orinoca a Tambo Quemado, perdón, a Palacio Quemado, estoy sumamente perdido. Mi vida de Orinoca a Palacio Quemado, donde don Evo Morales comienza diciendo Bolivia es mi vida y el pueblo boliviano mi familia. En este libro, en este libro uno, que se supone autobiográfico, hay una parte que me terminó de convencer sobre este asunto de la creación del mito. Yo soy, cuando me dedico a investigar algo, por suerte, soy muy tosudo y estoy encima y me meto. Y escuchen, les voy a leer lo que dice el libro y después les voy a dar mi interpretación. Antes de que nazca habían nacido dos varones. Se llamaban Daniel y Eduvé. Ambos murieron, no sé por qué. Después nació mi hermana Esther. Luego ha nacido otro varón, pero falleció al nacer. Por eso no se le puso nombre. En el campo no había nada, todo era más difícil. No había médico, ni enfermera, menos una posta médica, peor hospitales. Solo algunos curanderos. Mis papás han debido estar muy tristes. El tercer varón que se moría. Cuando yo nací, dice que mi mamá sintió los dolores. Fueron a llamar a la tía María, que era partera y curandera. También vino la abuelita Luisa, que era la suegra de la tía. Me contaron que mi mamá se puso muy mal a eso de las ocho de la mañana, que desangraba mucho. Mi papá había ido corriendo a buscar a un pueblito cercano, que se llamaba Yoko, que está en el camino a Calavilca. Debe ser un kilómetro más o menos a un curandero. La abuelita Luisa, según me cuentan, le había preguntado a mi mamá si se había antojado algo. Por eso no podía nacer. Y ella, mientras tanto, seguía desangrándose. Mi mamá nos contó que en el pueblo de Orinoca, un mes antes de que yo naciera, una mujer estaba vendiendo pan. Era la que horneaba para los profesores. Ese pan se había antojado. Había sentido el olor del horno, se había acercado y le dijo que le vendiera, pero no quiso con el argumento de que era para los maestros. Como no le vendió, se compró pan en otro lugar y se vino hasta Izayabi comiendo. Debe tardar unas dos horas caminando y mi mamá ya estaba con su barriga de ocho meses. Va de nuevo el relato. Esther recuerda que ese 26 de octubre ella tendría entre seis y siete años estuvo en el parto. El antojo debe ser, dijo la abuelita. A mí me dijo, y Milla, anda a traer ollita de barro. Estábamos en el cuarto y me dijo que prenda leña, fuego, harina y alcohol. La abuelita preparó en su mano la harina y el alcohol y se puso y le puso a la leña. Mi mamá ya se estaba desmayando. Sangre le chorreaba en cuero de oveja trasquilada estaba sentada. La abuelita ha hecho coser el pan y le ha dado. En su nariz lo ha roto. Este es el pan que querías, come. Y le metió a su boca. En ese momento ha salido la guagua. Fuerte ha gritado. ¿Cómo es el antojo? Si no hubiera sido esa abuelita, mi mamá y el Evo no hubieran vivido. Hubieran muerto. Después, mi mamá me contó que ella olió el pan y como para salir la guagua por la boca estuvo. Cuando comí, como cuete ha bajado, dice, lo que le metió a la boca ni siquiera hizo pasar. Olí nomás y sin pujar ha nacido la guagua. Yo que soy desconfiado, yo que soy desconfiado y tengo, yo soy no creyente, pero tengo una fuerte formación católica. Tengo una fuerte formación católica, me crié en el seno de una familia muy católica, muy creyente. Mi abuela, por parte de padre, iba a misa y nos hacía rezar hasta los siete años. el rosario todas las noches. No es por eso que me hice no creyente, eso tiene otras cosas que ver. He sido monaguillo de la iglesia de San Roque y siempre me han gustado las historias bíblicas. cuando cuando don Juan Evo cuenta esta historia que suena bonita, yo creo que estamos frente a la a la confirmación de que lo que se busca es crear el mito. Es un relato tremendamente cargado de simbología que si ustedes se fijan bien define, define, casi define el destino de Evo Morales y que tiene relación con esa frase tan repetida en la Eucaristía todos los días que hay misa se repite, se repite esta 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 frase yo soy pan Juan se acuerdan el relato bíblico Juan 635 yo tomé el de Juan Jesús les dijo yo soy el pan de la vida el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá jamás sed el Levítico dice y tomarás flor de harina y cocerás de ella doce tortas en el relato de don Evo Morales dice la abuelita ha hecho cocer el pan y le ha dado en su nariz lo ha roto ese es el pan que querías come y le metió a su boca en ese momento ha nacido la guagua se dan cuenta se dan cuenta yo soy el pan de la vida yo nací gracias al pan probablemente yo esté haciendo una incidencia muy grande en esto pero en la construcción en la construcción del mito el mito necesita dos características para existir ser irracional es la primera y la otra este encontrar quienes suscriban o se adscriban a la misma así que saquen ustedes sus cuentas yo soy el pan de la vida yo soy el pan de la vida yo he nacido gracias al olor del pan yo nací gracias al pan yo soy el elegido yo soy el mesías puede probablemente probablemente hayan quienes digan que yo estoy exagerando y porque no exagero este precisamente hago un libro como el que estoy haciendo porque lo estoy escribiendo el libro este no estoy aquí sin hacer nada este y yo les digo que no es solo eso que no es solo eso yo les digo va más allá quienes son católicos deben recordar el pasaje bíblico también que dice que todos los años los 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 judíos iban a a jerusalén a una fiesta que había con todas las familias todas las tribus iban hacia jerusalén y en una ocasión cuando cristo tenía 12 años sus padres sus padres lo perdieron y se dieron cuenta que no estaba en la tribu recién al día siguiente y comenzaron a buscarlo y al tercer día van y lo encuentran van y lo encuentran en el templo conversando con los doctores y cuando cuando maría y jose lo regañan lo regañan y le dicen porque que le pasa a ustedes ustedes no saben que yo tengo que encontrarme para que ocuparme de las cosas de mi padre alguna gente lo debe lo debe recordar eso pero y si ustedes encuentran que un día Evo se quedó a jugar fútbol cuando era chango muchacho chango dice en el libro y resulta que el padre muy preocupado acá eran tres días se va a Callavilca que debió haber caminado unas tres horas ya o sea lo vamos reduciendo pero no importa tres días tres horas y lo encuentra y lo encuentra a su hijo jugando fútbol y por supuesto lo retea y uno de los señores viejitos del pueblo los sabios del pueblo los sabios del pueblo vamos por ahí le dice no le digas nada estos niños saben ser presidentes en este libro mi vida de Orinoca a Palacio Quemado no le digas nada estos niños saben ser presidentes uno uno dice aquí viene de jugar fútbol a ser presidente nada pero anda con tales a los niños en las escuelas en las escuelas rurales sobre todo donde se puede donde la la falta de conocimientos lamentablemente para nuestro país la falta de conocimientos este de un montón de cosas de conocimientos de la cultura occidental digamos es mucho más notoria y lo que hablábamos ayer de la transmisión de de palabras de la transmisión de 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 tradiciones etcétera etcétera terminamos esto estos niños saben ser presidentes y uno dice a ver un ratingo como porque más o menos el el señor mayor de la comunidad le tuvo que decir estos niños saben ser presidente porque porque juegan fútbol puta chichi romero debiera ser presidente de la onu secretario general de la onu porque era mucho jugador cierto o el maestro Ugarte para los que los que crean que y los que sostengan que el maestro Ugarte fue más grande que chichi romero yo no voy a ponerme a discutir en este en este momento eso yo hablo de lo que conozco yo no lo vi jugar a Ugarte lo vi jugar a chichi romero los de ahora podrán decir marco chéver pero uno sé a qué viene esto de saben ser presidente pero anda decíselos en el campo y aumentale él que nació gracias al pan y que un viejito ya vio en él algo que lo iba a ser presidente estás comenzando a construir un relato mítico que uno piensa que es que es chiste uno piensa que es chiste o que Valverde ya hila muy 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 delgadito no Valverde no hila delgadito ya a mí hay muchas cosas que me fueron diciendo aquí hay algo raro esto esto no responde a una a una lógica política común y corriente si no responde a una lógica política común y corriente esto tiene algo más ojo si ustedes lo miran que le vamos a hacer un calendario nuevo porque el calendario este gregoriano que hay ahorita no sirve tiene muchos feriados y y y y la gente se confunde saben quien fue intentado construir en calidad de mito también el duche el señor Mussolini también tuvo su año cero de la era musoliniana o sea Hitler Mussolini Stalin fueron intentados se intentó construir de ellos en vida un mito no es el caso de Perón ni de Eva Perón que Eva Perón es un mito político sin ninguna duda Perón también Perón también este pero lo han sido luego de muertos Eva Perón Perón era un un líder político este de de un de un este de un arrastre popular impresionante impresionante este pero Eva Perón logró ser un mito luego de muerta de fallecida el Che Guevara otro mito eh y el siglo el siglo XX el siglo XX es un un siglo de construcción de muchos mitos políticos y casi todos han terminado muy mal casi todos han han terminado muy mal Katy de Espinosa dice no menosprecien los libros leanlos y saquen sus conclusiones yo estoy de acuerdo con vos Katy estoy de acuerdo hay que leer los libros cada uno sacará sus conclusiones estas son mis conclusiones personales son mis conclusiones personales y y me preocupa muchísimo me preocupa muchísimo porque no es raro escucharlo al vicepresidente don Álvaro Marcelo García Linera que ahora ya usa lentes ya es mortal como cualquiera de nosotros escucharlo a don Álvaro Marcelo García Linera decir allá en el campo con Evo todo es más fácil con Evo se logra lo que no se logra en otros lados entonces no es no es caprichoso de mi parte parte es en todo caso un esfuerzo intelectual es un esfuerzo que probablemente probablemente a algunos les parezca ocioso les parezca que no tiene sentido a mí no me parece ni ocioso ni que no tiene sentido yo le doy mucho sentido lo estoy escribiendo el libro porque porque creo que vale la pena el esfuerzo de escribirlo y con quienes he conversado con 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 algún con con algún este gracias Alfonso Herrero este con todos los que he conversado con con conocimientos en este tipo de cosas me dicen mira vos che tu verdad por ahí va no le pelas si vas por ahí este míralo bien investigarlo y a mí me me parece que por lo menos el ejercicio de hacerlo es una una buena cosa entonces este ya que aparezca don don el papá de don Evo Morales Aima y su mamá en una estatua afuera de un supermercado porque lo hizo el alcalde de Punata no 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 es ese el tema no es el tema cierto esto es para 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 generar todavía más el culto a la personalidad por ahí el alcalde de Punata no tiene la más mínima idea de lo que hay detrás en la construcción del mito por ahí simplemente para congraciarse con el presidente le hace un este un monumento al padre y a la madre del presidente no que uno sepa no no han hecho nada excepcional en su vida bueno lo hicieron a él se dan cuenta entonces yo creo que no está de más no está de más el el ir pensando en esto porque después nos nos llegan y nos llenan de de historias y de cosas que uno se pregunta mierda y a qué es tanto fíjense Evo es antiimperialista Evo es el único defensor de la ecología su mentira este en este momento hay una ruta que la están haciendo que lo están haciendo mierda huanchaca si entiendo que ya la gobernación el camino la ruta de la esperanza dice el temor del parque Noel que mercado está haciendo ya le abrieron su camino y por ahí van a terminar tumbándolo todo lo advertimos cuando se entraron a la moro cuando hicimos esto es decir no hay nada librado al azar en la en la lógica de copar los espacios para ampliar el espectro político cocalero porque todo lo que sale del chapare como camino y esta cosa es para la ruta al tifnis por eso cuando uno escucha a Evo Morales decir en Europa en Estados Unidos en Naciones Unidas este yo soy un defensor de la de la de la madre patria y de perdón de la de la madre tierra y que este que se yo defendemos pero al mismo tiempo cuando dice pero no somos cuidabosques de los imperialistas uno se pregunta el no ser cuidabosques de los imperialistas hace por ejemplo que Bolivia que era el país con con la mayor la mayor reservas forestales certificadas del mundo y que ahora ya no las tiene uno tendría que preguntarse uno tendría que preguntarse este por qué en punata pregunta Mireia Quiroz precisamente por eso porque el mito el mito pueden hacer donde quiera entender el mito necesita ser irracional nada más Mireia absolutamente nada más pero como digo yo soy respetuoso de los derechos humanos anda a mirar a los general Gary Prado ¿te parece que este gobierno es respetuoso de los derechos humanos? anda averiguar qué pasó en el Hotel Las Américas la masacre del Hotel Las Américas anda a ver cómo se protegió al policía que mató a Anneli Huaycho ¿so es respetuoso de los derechos humanos? este en este gobierno de Don Evo Morales es cuando más ejecuciones que a nombres de justicia comunitaria se han cometido en el país que nosotros respetamos los recursos naturales ¿te parece que estás respetando los recursos naturales? te estás entrando viejo la 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 gobernación dicen dicen que la gobernación está muy preocupada con el asunto de ingresos al parque Noel Kenf una carretera asfaltada puede llevar a dos destinos totalmente opuestos al cielo o al infierno noemi eliana villegas confirmó que hasta el 2020 se construirá la ruta santa rosa de la roca que nace en santa cruz y termina en el remanso pasando por piso firme una pequeña comunidad que tiene una de las dos llaves que existen para ingresar al parque Noel Kenf te tumban el monte no importa no importa absolutamente no importa tienen un objetivo de copar copar el espacio territorial eso es lo que les importa entonces cuando uno se topa en situaciones como esta y escucha el el discurso del movimiento del socialismo a veces bien elaborado a veces terriblemente distraído conflictuado con en la constatación de la realidad o cuando uno se topa con situaciones como esta dice ¿cuál es el fin de todo esto? dice la creación del mito y este la eternización del hombre en el poder pues para eso se hace pregunta Mimi Parada y yo digo se hace para 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 este eternizar a la gente en el poder ¿sabes qué? Evo acuérdense Evo es el padre cuentos libros figuritas el 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 chico que que pelea por el mar y tiene la chompita de Evo el corte de pelo de Evo y todas estas cosas entonces a mí se me antoja a mí yo siempre digo que nadie está obligado a pensar como yo pero tampoco me pueden prohibir de que yo hable lo que lo que pienso y lo que y lo que estudio y lo que y lo que miro esto entonces yo creo que estamos ante un un problema verdaderamente verdaderamente el padrecito Stalin exactamente exactamente era el el padre el padre de la patria era Stalin y era el padrecito por supuesto que sí y lo mismo pasaba con 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 el mito de más Mussolini que Hitler pero también Hitler tuvo lo suyo entonces no sé véanlo ustedes a mí Kim Il-Zun también Kim Il-Zun Kim Jong-il exactamente Alan Friedrich dice claro este Fredricksen si Alan exactamente exactamente por ahí viene la mano entonces uno uno tiene derecho uno tiene derecho a ser desconfiadito uno tiene derecho a ser desconfiadito y a preocuparse lo peor que le puede pasar lo peor que le puede pasar a los países en pleno siglo XXI es que alguien crea que ha nacido el salvador o el mesías o que ha nacido el hombre que que fue el elegido por los dioses o por Dios o por la Pachamama o por el Dios que les dé la gana pero que ha sido elegido desde afuera para venir a gobernarnos porque este es el que el que concentra la representación de todos nosotros personalmente me incomoda todo esto me incomoda y consecuentemente no solamente estoy escribiendo los libros sino que lo comparto con ustedes porque aquí en este libro en este libro además pésimamente su muy mala ortografía pareciera que claro como habla Evo Morales así lo escribiré no pues pero un periodista experimentado como Canela Jalurralde lo menos que tendría que hacer fuera tener un poquito mejor su ortografía su puntuación es terrible pero en fin este libro este libro que entiendo que lo han regalado más que vendido tiene estas 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 virtudes y entonces cuando lo cuando leí el tema de y cuando lo vi ayer que le hacen a don como se llama el padre de Evo Morales a don don Juan creo que Juan Morales no no recuerdo bien el nombre del señor bueno al final de cuentas no es tan importante y la señora María hay más si de su mamá me acuerdo perfectamente uno dice ¿por qué? pero además fíjense después de tres muertos de tres hijos hombres muertos aparece él y que nace gracias al pan y que no pero es que también están los sueños los sueños y me soñé que estaba en una nube ¿no? y que y después me soñé que estaba este ¿qué querrá decir? me soñé que estaba entre las víboras pero yo caminaba y todas estas cosas yo no y uno busca la interpretación de los sueños por el hombre que se sueña con víboras tiene esto y tiene lo otro es decir nada se está dejando al azar Dionisio Morales don Dionisio Morales ese es el nombre gracias Luis Camacho este nada se deja al azar en la construcción del mito y en pleno siglo 21 cuando alguien decide crear un mito lo hace porque tiene la intención de de la permanencia en el tiempo de esa persona no vas a hacer un mito para que termine su gestión presidencial y se van a cambiar no no lo vas a hacer un mito para eso lo haces para que pueda este estar ahí para que pueda estar por muchos años y cuando uno escucha el relato y cuando uno escucha la propuesta política y don Evo Morales un día dice si me gustaría irme y otras veces dice no hemos venido para quedarnos 500 años hay este juego este juego de palabras como para que como para que la gente diga no no si se va a ir no no se va a ir como para que se discuta por eso yo siempre digo uno no debe discutir siquiera la idea de que don Juan Evo se va a quedar o que se tiene que hacer otro referéndum yo pienso que no hay que discutirlo siquiera porque porque no corresponde constitucionalmente ya está ahora la oposición política porque finalmente los los partidos políticos son los intermediadores si tenemos malos intermediadores no es culpa ni de usted ni mía es culpa de los propios intermediadores que no son capaces de ver más allá de su nariz y que están mirando cosas chiquititas porque cuando el presidente dijo quiero que me regalen un o que hagan un un folleto con con los himnos que se han hecho a mi nombre y que se han hecho pensando en mí con las canciones todas estas cosas no falta el opositor que dice pero que lo pague él de su bolsillo y que no lo pague el gobierno puta no seas burro viejo no seas burro lo que están tratando de meter el mito el mito el superhombre al que se le hacen canciones al que se lo alaba y esta cosa y vos crees que este es un asunto de pagar 3 mil pesos que es lo que cuestan mil cuadernillos no seas cojudo hombre no seas cojudo pensá un poquito de hablar sos representante de la sociedad sos opositor se supone que si sos opositor tenés que tener una propuesta alternativa a lo que tienen allá o que sin ser completamente contraria tenga alguna otra opción que también es alternativa pero lamentablemente la oposición política no trabaja como debiera pero siquiera no es culpa mía no es culpa mía no no me pregunta Carlos Miranda si los mitos se hacen en el socialismo o en la dictadura no mira este Hitler y Mussolini eran de la derecha eran de la derecha si este Genis el problema es de ustedes aquí no se está cortando para nada yo me doy cuenta cuando se está cortando el problema es lo que estás recibiendo vos pero a ver cuando el vicepresidente García Linera este va a los pueblos acuérdense acuérdense el relato el culto a la personalidad lo que lo que lo que dicen lo que lo que intentan convencer a la gente ese es el tema central en este en esta discusión ahora nosotros los los periodistas ustedes los los ciudadanos que escriben que participan que dicen cosas tenemos muy pocas posibilidades de de llegar más allá en lo que estamos diciendo si tenemos muy pocas posibilidades este de llegar más allá en lo que estamos diciendo debieran ser los dirigentes políticos los que los que trabajen de mejor manera los que los que le encuentren una respuesta a esto lamentablemente para nosotros como siempre decimos estamos cagados y el agua está lejos como para lavarme no hay no hay hoy hoy desde mi punto de vista este no hay manera de 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 que el el país encuentre una alternativa a lo que está ocurriendo vi que Carlos Mesa dice no tengo proyecto político no estoy no estoy en ello agradezco a la gente que me vea a mí como una alternativa política don Carlos Mesa está trabajando un proyecto político el hoy hoy Carlos Mesa no decir que no tiene un proyecto político es el mejor trabajo político que puede estar haciendo lo decía ayer estuve leyendo los 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 tweets de mi amigo José Pumacuzzi me falta un teléfono voy a tener que conseguirme un teléfono más para bueno pero es que si lo consigo si consigo un teléfono más vamos a ponerlo para transmitir en YouTube así que en realidad necesito dos teléfonos más uno para tenerlo aquí es todo un quilombo o una computadora a ver yo espero irme pronto de acá así que no he querido que me traigan otra computadora pero nunca nunca se sabe este de todas maneras yo lo que digo es que cuando don Carlos Mesa dice yo no tengo proyecto político y estas cosas pero sale a hablar del mal sale a hablar de esto está siempre hablando una cosa es decir yo no tengo proyecto político y salir a agradecer pero yo sostengo que el mejor proyecto político de Carlos Mesa en este momento en este momento el mejor proyecto político y la mejor estrategia de Carlos Mesa es decir no estoy metido en política ni me interesa estar metido en política ya verá ya verá la gente y el tiempo el tiempo lo que lo que va a ocurrir pero es mi derecho pensarlo es mi derecho pensarlo yo creo que Carlos Mesa es un animal político es un hombre que piensa en política permanentemente y entonces seguramente no no se convence mucho en esto de estar fuera de todo yo no creo que esto sea así voy a ver si lo pillo lo que decía Carlos Mesa voy a ver si lo encuentro no sé véanlo ustedes a mí me apasiona todo esto mirarlo todo esto me apasiona me gusta lo leo voy cambiando yo sé como pongo ahí como pongo en el libro seguramente los que me critiquen por decir lo que estoy diciendo o por escribir el libro me van a decir pero que leíste vos hasta ahora he leído casi cuatro mil quinientos cinco mil artículos y no solo artículos que ensayos folletos los libros de Chato Prada los libros de Filemón Escobar el último libro que escribió Raúl Peñaranda el libro de Raquel Gutiérrez es decir libros folletos y todas estas cosas como cuatro o cinco mil no exagero y los tengo todos guardados en mi computadora y no para mostrárselos a nadie vení para que veas leí todo esto lo he leído no es para eso simplemente ojo no es nada cinco mil hay trescientos mil entonces los que me quieran echar mierda me van a decir pero si no has leído nada leíste es verdad no leí nada y me van a decir también no lo que pasa es que vos tenés la intención vos tenías la intención si señor claro que tengo la intención de demostrar que están queriendo construir un mito y tengo la intención de destruir el mito y demostrar que ni es defensor de los derechos humanos que no es un defensor de la de la Pachamama que no es lo que él dice ser por supuesto que sí claro que sí si no no me meto a estudiarlo pues no no me meto a conocerlo tan profundamente me meto a conocerlo profundamente porque me parece a mí me parece a mí que es muy grosera esta intención de construir un mito de armar un juego de este tipo y como lo puedo hacer lo comencé a hacer en Santa Cruz este es un trabajo que tiene un año y que probablemente me lleve unos seis meses más o cinco meses este pero lo estoy haciendo con mucho gusto con mucho gusto porque me agrada además me agrada el tema es apasionante lo he conversado con con intelectuales no solamente ojo no solamente bolivianos o cruceños lo he conversado con intelectuales de de otros lugares lo he conversado con periodistas lo he conversado con dirigentes políticos con con escritores y y les parece sumamente interesante la la idea así que ahí estamos ahí estamos una amiga muy querida me decía este con relación al al tema al tema de 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 la autodefinición étnica me decía que ella cuando le pregunten cuál es su autodefinición étnica ella va a decir camba y le van a decir no existe claro no existe en tu autodefinición pero en la mía existe viste cada uno cada uno va haciendo su propia definición va haciendo su propia lógica se va moviendo en su en sus propios espacios y yo quise comenzar el programa de hoy a lo mejor ya me extendí demasiado vamos a ir después de esto al corte pueden llamarnos por favor al 330 05 91 330 05 91 con todo gusto los vamos a atender y vamos a contestar quise comenzar con esto porque porque uno en lo de propaganda game un documental de álvaro longoria sobre la creación de mitos de dictadores 2015 si me lo mandas al correo la porque ya se pasó si me lo mandas al correo te voy a agradecer muchísimo porque me me interesa tengo que ver eso que en realidad yo cuando escribí cuando escribí mi libro que pasó el año 2009 ya dije si lo que quieren hacer un mito este háganlo pero por qué hice la película y por qué tras del fracaso de la película cuando se se perjudicó se fregó la película hice un libro inmediatamente y lo hice porque porque creía que había que demostrar que que el tal defensor de los derechos humanos no es tanto sí pero ya fui profundizando y fui profundizando esto mi idea de escribir este libro está desde el año 2009 o sea tiene tiene un montón claro he comenzado a escribirlo como escribirlo ya no hace no hace mucho tiempo ya de sentarme a escribirlo pero lo conversábamos con mi hermano y a él le parecía que era muy interesante y lo hemos discutido muchísimas veces así que esto esto va yendo esto va yendo estoy contento tengo mi tiempo muy ocupado acá muy ocupado así que ahí vamos 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 vamos